Tony Estevez, ¿cuál es la situación hasta ahora? El incendio continúa activo y todavía no ha podido ser controlado. El fuego empezaba ayer por la tarde en tres focos diferentes. Esto está dificultando muchísimo las labores de extinción. Además, esta tarde, un cuarto foco se ha producido muy cerca de la localidad de Xavia, del casco urbano, lo que refuerza la hipótesis de que podría ser un incendio provocado. Además, la zona más castigada está siendo la zona de la Granadella, así como la de las cumbres del sol, una zona de alto valor ecológico. La Guardia Civil continúa investigando y está hablando ya con diferentes testigos para tratar de esclarecer quién o quiénes han podido ser los causantes de este incendio. El viento reaviva las llamas. A pesar de más de 24 horas de trabajo, esta es la imagen que se repite en Xavia y Benitachel. Enormes columnas de humo que apenas dejan ver el cielo y van cercando viviendas. Estamos calculando que cada cuatro minutos se produce una descarga de agua. A esta hora preocupa especialmente esta cala, la cala de la Granadella, de gran valor ecológico y la mayor zona de reclamo turístico. Y fíjense cómo está ahora. También la urbanización de Cumbre del Sol. Con esta cantidad de torrales esto es un polvorino. Las llamas han tardado apenas unas horas en alcanzar las viviendas. A medio día allí se desalojaba por precaución. Hoy el presidente de la Generalitat aseguraba que el fuego ha sido intencionado. Subrayar que este terrorismo, el nuevo terrorismo medioambiental, que va más allá incluso del poner en riesgo lo que es el patrimonio natural de todos los valencianos y las valencianas, sino que también va a atentar directamente contra las personas. El incendio se originó ayer a primera hora de la tarde en Benitachel. Los bomberos lo apagaron, pero tres horas más tarde se activaron otros tres focos en tres puntos diferentes. Se ha ramificado el incendio, no es que evolucione de forma compacta, con lo cual eso produce una dificultad añadida a la hora de realizar las labores de extinción. En total han ardido más de 300 hectáreas. La previsión no es buena. Los bomberos aseguran que al menos hasta el miércoles será casi imposible controlar las llamas. Hay más de 200 casas desalojadas, muchas afectadas por el fuego. Más de 1.000 vecinos fueron desalojados anoche. ¿Toni, van a poder volver algunos hoy o todavía no? Como medida de precaución y mientras el fuego se intenta controlar, algo que previsiblemente no ocurrirá en las próximas 24 horas, se han desalojado 16 urbanizaciones. Esto implica más de 1.400 vecinos que no podrán dormir hoy en sus casas. Todavía no se han producido daños personales, pero los daños materiales, como podéis ver, son muchos. En esta zona llegaba el fuego ayer y arrasaba a su paso con vehículos, jardines e incluso partes enteras de viviendas. Todos aquellos que han sido desalojados intentarán dormir hoy en casas de familiares o amigos y todos aquellos que no tengan esa opción lo pueden hacer en el albergue provisional que se ha habilitado en un instituto de Xavia. Coches totalmente calcinados, completamente quemados uno tras otro. Le dije, digo, vamos a quitar coches. Dice, no, aquí no creo que llegue. Me dijo, aquí no creo que llegue. Pero después más tarde llegó. Bicicletas destruidas también por el fuego. Y lo peor, las llamas han llegado hasta muchas casas. Entradas como esta, afectada por el incendio. Los vecinos, asustados, temen que las llamas puedan llegar a sus viviendas. Estamos muy preocupados porque si cambia el aire como ha cambiado, ahora mismo va a la dirección a mi casa. Fíjate que se te queme la casa, por ejemplo, o tus encheres o todo, ¿no? Los nervios afloran. Yo tengo tres coches. Si no puedo sacar los coches, yo no me voy de aquí. Estoy con la manguera echando, poniendo un poco de agua. Y se sienten impotentes. Aquí está seco y esto, una chispa, pues es una bomba. En total son ya 1.400 de las personas desalojadas, 17 urbanizaciones y en torno a unas 250 viviendas. Muchos volverán a pasar la noche fuera de casa. Tanto en el albergue, en el instituto que tenemos habilitado, como en algunas casas de amigos, de particulares o de vecinos que han decidido ceder sus viviendas. Hay tres albergues preparados en Xavia, Benitachel y Teulada, donde los vecinos que lo necesiten podrán pasar la noche. Se cumplen 15 días sin Diana Kerr y la Guardia Civil todavía no han podido reconstruir las últimas horas antes de su desaparición.